Nuestra familia también hace parte de la excelencia educativa, y por ello, ayudamos a los maestros a construir lo que queremos que aprendan nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Qué son los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA? Son la propuesta del Ministerio de Educación para establecer unos aprendizajes básicos grado a grado. Con esto, si de la mano de maestros y padres podremos garantizar equidad educativa. La propuesta inicia para las áreas de Lenguaje y Matemáticas, y cada grado tiene entre 8 y 17 aprendizajes. ¿Cuál es el lugar de los DBA en el colegio de mi hijo o hija? Los DBA son una herramienta de apoyo para las planeaciones de clase de los profesores. De los DBA no depende la promoción de un grado a otro, ya que no son la evaluación. Los planes de estudio del colegio de mis hijos no están alineados con los DBA, debido a que son una propuesta que acaba de salir. Los colegios también pueden proponer otros aprendizajes, teniendo en cuenta las características del medio. Nuestros niños y niñas presentan en tercero, quinto, noveno y once una prueba nacional que se conoce como SABER. Estos DBA guardan una estrecha relación con estas pruebas, lo que puede ayudarnos a mejorar en sus resultados. ¿Con cuánto tiempo contamos para que mi hijo o hija alcance los DBA? Los DBA están propuestos para todo un año. Por ello, tienen todo el año escolar para alcanzarlos junto con los aprendizajes que el colegio ha propuesto. El colegio no es el único responsable del desarrollo de los DBA en los estudiantes. Por esto, yo padre, madre o cuidador implemento en casa algunas estrategias para fortalecer sus aprendizajes. ¿Cómo puedo apoyar el desarrollo de los DBA en casa? Hablando constantemente con los docentes para que juntos construyamos estrategias que me permitan comprometerme con el aprendizaje de mi hijo o hija. Acompañándolos en sus tareas escolares. Proporcionándoles espacios de estudio y un lugar tranquilo en la casa. Visitando regularmente la biblioteca y leyendo en familia. Nuestra familia ayuda a construir la ruta hacia la excelencia educativa. ¿Cómo orientamos en casa a estos DBA? Los DBA son algunos aprendizajes esenciales que también se pueden fortalecer con acciones de la vida diaria. Por ejemplo, para los niños y niñas de primer grado, la clasificación y la descripción de objetos es muy importante. Cuando organizamos el mercado o la ropa, podemos invitar a nuestros hijos a que nombren cada objeto y lo describan, según su forma, su color, su tamaño o su textura, para después clasificarlos. ¿O por qué no? También podemos contar historias con estos objetos. La ropa o comida favorita del abuelo. La nuestra, la de nuestros amigos. Nuestro compromiso fundamental es tener una comunicación constante con el colegio para trabajar de la mano de los docentes de nuestros hijos e hijas para el desarrollo de los aprendizajes. Porque nuestra familia también hace parte de la excelencia educativa.